Gracias Paraguay, Colombia, 0 a 0, 0 a 0, también Ecuador, Chile, 0 a 0, también Uruguay, Bolivia. Una inversión segura, compra inmuebles en Estudio Areso, 60 años en el manejo de bienes raíces, con sistema de alquiler asegurado, 4-6-3, 2-34-36, para vivir el fútbol en su máxima expresión, el supremo relator, Daniel López Moroia, el relator de hoy en Radio Tacuarembó. Con la pelota de Arrascaeta, Arrascaeta quiere escapar, entregó para vecino, a vecino le ventaja a Luis Martínez, este para Brian Rodríguez, corre el puntero izquierdo, se viene Brian Pisolaria, llegó, buscó la personal, escapó, tiró, está... ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo de Arrascaeta, gran pero grande borde del puntero izquierdo, Brian Rodríguez con puntero, se juega el fútbol mi amigo, tocó la pelota con el centro, la muerte, baja, para que entrara Arrascaeta y otra vez anota el hombre que juega en el Flamengo, Uruguay 1, Bolivia 0, llegó el anunciado tanto del conjunto oriental, a los 13 minutos de juego de comenzado el partido, Uruguay 1, Bolivia 0, Giorgian de Arrascaeta, autor de un golazo, después de una gran pero gran jugada de Brian Rodríguez. Extraordinaria jugada de Brian Rodríguez por la izquierda imprimiéndole velocidad, había tenido hace minutos nada más en el mano a mano la posibilidad en esta no pecó de egoísta, se la dio para el medio a de Arrascaeta, que rápidamente la manda al fondo de la red, se hace justicia en el estadio de Peñarol, Uruguay le está ganando bien al equipo boliviano por un tanto contra cero. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, va a venir el tiro libre correspondiente al conjunto uruguayo, es medio metro fuera del área penal, el tiro libre correspondiente al conjunto celeste por infracción que le cometieran a Brian Rodríguez. Va a venir el peligrosísimo tiro libre correspondiente al conjunto uruguayo, atención Valverde, llegó tiro violento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Valverde! Tiro violento, rastrera, baja la pelota a los 31 minutos de juego, colocando la pelota que sacudió las mallas del conjunto boliviano y el anunciado segundo gol del conjunto uruguayo se hace presente en el campeón del siglo, Valverde, un golazo de tiro libre, ante infracción que le cometieron a Brian, tiró violento, rastrero y Uruguay decreta el segundo gol. Uruguay 2, Bolivia 0, ahora apareció Valverde con la conquista por Uruguay. Y están apareciendo lo que hemos pedido, el remate de media distancia de Rascaeta cerca del área, siendo protagonista, pidiendo el balón, Brian Rodríguez por la izquierda y el que faltaba a la cita Valverde con un zapatazo tremendo, rastrero de pelota quieta colocando el segundo, claro que sí, claro que Uruguay, está más de un gol arriba de este equipo boliviano y ya va cerrando las posibilidades para que el equipo visitante tenga alguna chance de sacar puntos, bien Uruguay, bien de Rascaeta y ahora Valverde, golazo. El instante sublime del gol con Daniel López Morovi. Creo que está reconfirmado Daniel Enrique Rodríguez, por favor, usted después me puede repetir que me decía que Ecuador empató con Chile 0 a 0, que Paraguay le está ganando a Colombia por 1 a 0. Ahora reiteramos los resultados, que Brasil no jugó solamente 5 minutos con Argentina por los problemas argentinos, el partido vamos a ver para cuándo se va a jugar porque Argentina ya debe viajar para jugar su tercer partido el jueves. La pelota la tiene Godín, Godín colocó por abajo el esférico para Piquere, Piquere lanzó el pelotazo para Brian Rodríguez, escapa Brian Rodríguez, se viene Brian Rodríguez, va llevando Brian, Brian para Valverde, Valverde a Piquere, entró Piquere, va a hacer centro, tiro centro, está, gol, el canario, gol, uruguayo, Álvarez Martínez su primer gol con Uruguay en la seminatoria del campeonato del mundo, en su casa, en su hábitat, donde conoce todo, donde festeja habitualmente los goles de Peñarol, ahora se puso la celeste, vino al centro y entró a lo goleador, y Álvarez Martínez decreta el tercer tanto para el conjunto uruguayo, muy felicitado por sus compañeros, al minuto y medio de iniciado el segundo tiempo, decreta el tanto para el conjunto uruguayo, Álvarez Martínez, Uruguay 3, Bolivia 0, llegó el gol de que mucha gente vino a buscar y que mucha gente quería que llegara, Álvarez Martínez, Uruguay gana por 3 a 0. Sale la tercera vuelta en el Gamo y qué bien Álvarez Martínez finalmente, lo que decíamos en el comentario de entre tiempos, se le dio en la primera parte, había jugado bien, había participado en jugadas de gol, con actitud, buscando, queriendo, pivoteando, y finalmente como una ráfaga, entró ahí, cerquita del área chica, la terminó empujando entre el pecho y el brazo contra el pecho, tercero de Uruguay, merecido Uruguay, y bien por el Canario. La paga el Gamo, la vuelta en el tercer gol, la paga el Gamo, Daniel López Moró y el relator de hoy. Bueno, va devolviendo la pelota Vecino, Vecino la tocó atrás, hay que no entendieron, se quedó Muslera, tiene en el tanto, está, gol, gol, gol de Bolivia, gol de Bolivia, Martínez, gol de Bolivia, la regalaron los hombres del conjunto uruguayo, la dieron para atrás, se equivocaron, se confiaron y Muslera quedó a mitad de camino, mire cómo no hay que abrir la boca, es increíble, solos estaban los defensas del conjunto uruguayo, Godín le dice a uno, pero che, qué pelota, le dice, como mostrando, muestra el monitor, la regalaron los hombres y los zagueros del conjunto uruguayo, uno se la dio corta, Muslera no estaba atento, no salió, y Martín se estaba pescando, el centro lantero, el conjunto boliviano, que decreta el tanto, poniendo el partido acá, el que la dio para atrás fue Vecino, Godín no estaba atento, Martín le ganó la carrera, iniciaron el 3 a 1, increíble, acá ataca el conjunto uruguayo, cuando atacaba el conjunto uruguayo, ah, codazo, para mí penal, para mí penal correspondiente al conjunto uruguayo, gran codazo le dio el zaguero, a Brian Rodríguez que entraba, penal, codazo le dio el marcador, y para mí lo tiene que echar, para mí lo tiene que echar porque tenía tarjeta amarilla, para mí tiene tarjeta amarilla, el marcador del conjunto boliviano, que le mostraron hace un ratito a este juez en Bupá, y entonces para mí lo tienen que expulsar, penal correspondiente Uruguay. Bien definido el penal, un codazo realmente alevoso a la altura del rostro de Rodríguez, que lo dejó realmente nocao, ahí en el área mayor, penal y posibilidad de Uruguay para decretar el cuarto de un partido que es más allá de lo fortuito del gol, ya estaba liquidado. Daniel, te equivocaste porque hay dos vacas en la selección de Bolivia, hay dos vacas, el 20 y el 10. Bueno, hay dos vacas. El que entró fue el 10, Henry Vaca. Te equivocaste. Y el que estaba jugando es el 20. Ramiro Vaca. Pero dígame, ¿cuántos entraron? ¿Tres? Entraron tres, exactamente. Salieron Vaca, el 20, Saucedo y Arce. E ingresaron Henry Vaca con el 10, Moisés Villarruel con el 14 y José Sagredo con el 21. ¿Y el Vaca Modornel? Es el que falta. Bueno, 3 a 1 y ahora tendrá que venir el cuarto tanto del conjunto uruguayo. Vamos a ver, se va a ejecutar el tiro penal correspondiente al conjunto uruguayo. ¿Qué le marcó? ¿Qué estás mirando? Cargala, cargala. La encomienda te la lleva el Calabresa. Le doy y llega mañana. Todos los días de Montevideo, Tacuarembobos, Cargala y el Calabresa la entrega. Estamos ya en nuestro centro logístico del Coronel Raíz en 21.72. Bueno, el árbitro está mirando, hablando con el árbitro. Allí lo echó finalmente, ¿no? ¿O va a haber un cambio? ¿Va a haber un cambio? Al final le mostró la roja, le mostró la roja, creo. Ahí va saliendo el marcador derecho. Y va a entrar otro hombre en el conjunto boliviano. Vamos a ver, le voy a decir quién número tiene. El nombre que recién entró. El número 3. El número 3 va a entrar en conjunto boliviano en sustitución del camerunés que juega nacionalizado. Jesús Sagredo. Hay otro Sagredo también. Este es Jesús. Bueno, entró Jesús. Sí, vas a tener dos Sagredo. José Sagredo y Jesús Sagredo. El 3 es Jesús Sagredo. ¿Y el 21? El 21 José Sagredo. José y Jesús. Perfecto. Penal correspondiente al conjunto uruguayo. 21 minutos de juego del segundo tiempo. Lo va a tomar al tiro penal el jugador de Arrascaeta. De Arrascaeta quiso el primer gol. El segundo y el tercero se viene bien en Arrascaeta. Tiro, gol. Gol, gol uruguayo. Gol uruguayo de Arrascaeta de penal. A los 21 minutos de juego del segundo tiempo. Tiró baja contra el caño izquierdo del guardameta. Salampe decretando el merecido tanto uruguayo. Cuarto tanto porque la diferencia tiene que ser tres goles. Tres goles y tres goles la diferencia. Cuatro a uno. Ganó Uruguay. Dos de Arrascaeta. Uno de Valverde. Y otro tanto del jugador del conjunto uruguayo. Solverde Martínez, Uruguay cuatro, Bolivia uno. Con tranquilidad y con calidad en el gesto técnico abajo. Hacia su derecha izquierda del guardameta. Cara interna del pie derecho. Segundo de Arrascaeta. Cuarto en el partido de Uruguay que recibió un gol boliviano. Jugada fortuita. Pero al fin y al cabo aumenta la diferencia. Cuatro a uno Uruguay. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Sagredo colocó por bajo a la derecha para que le venga a buscar Quintero. Quintero colocó cortita la pelota para que salga jugando por el otro sector de la cancha el conjunto boliviano. Cambiaron de frente para Roberto Fernández. Roberto Fernández le bajó. Espera que pasen los minutos los bolivianos pero falta mucho. Trancurra en 31 minutos del segundo tiempo. Gana Uruguay por cuatro goles a uno. La pelota la corre a buscar. El gol de Bolivia fue un regalo de defensa uruguaya. Si no hubieran hecho un gol. La pelota vino por el sector derecho. Marca Piguere. Corren otra vez. Levanta otro centro. Vino centro. Se quedó Busler otra vez. Penal. 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 Cometieron contra... Es increíble. Es increíble los errores que ha cometido el conjunto uruguayo. Allá vino centro largo. Se quedaron parados. Y finalmente cuando fue a marcar el jugador del conjunto uruguayo sobre aquel sector de la cancha. Comete penal. Empujando al boliviano. Y el árbitro cobra la pena máxima correspondiente al conjunto boliviano. Que perdía cuatro a uno y ahora puede descontar aún más. De esos errores que no se pueden cometer. El primer gol se lo hizo Uruguay. Y bueno. Y en esta oportunidad hay que ver. Es un penal. Pero se lo estaría haciendo Uruguay a sí mismo. Increíble. Dígase que hoy de la mitad de la cancha hacia adelante Uruguay desplegó un gran juego. Y sacó la diferencia suficiente. Pero no se puede dar vida de esta manera. Bueno. Penal correspondiente al conjunto boliviano. Es Nández para mí el que cometió el penal. Para mí es Nández el que cometió el penal. A ver. Nacho. Mirá que te estoy sintiendo un poco entrecortado. Por favor. A ver. Es Nández, ¿no? Confirmámelo. Es Nández. Sí. Fue Nández el que hizo el penal. Ahora sí te siento bien. Ahora te siento bien. Está saliendo entrecortado. Estaba lejos el micrófono. Tiro penal correspondiente al conjunto boliviano. Que seguramente Martín va a ejecutar. Caraguatá es sinónimo de trabajo, sacrificio, producción. Por eso Caraguatá está con la Celeste. Hoy más que nunca junta al local de Caraguatá. A los 32 minutos de juego se va a decretar el penal correspondiente a los bolivianos. Es increíble las jugadas que ha regalado Uruguay en defensa. Un centro cruzado. Entraba solamente un hombre boliviano. La pelota le pasó por encima de Godín, por encima de Jiménez. Y la pelota fue a dar por el otro sector. Allí lo coerpeó Nández y le cometió penal. Penal que va a ejecutar Martín para el conjunto boliviano. Lo mejor en frutas y verduras está en el super de la quinta. Todo en comestibles a 50 metros del Gardel. Tienen la entrada al barrio Centenario. El super es de la quinta. En el arco de la tribuna, Cataldi van a tomar el penal. Se demora la iniciación de la jugada porque el árbitro está colocando al jugador de Uruguay detrás de la pelota. Hubo indisposición. En los jugadores uruguayos cuando se hicieron los cambios como que se desintegró el equipo. Es lo que yo le digo. Hay diferencia entre los titulares y los suplentes. Usted entra tres o cuatro jugadores y entraron fríos. Ugar se entró mal. Terán se entró mal. Se descolocó Nández. Y por ahí vieron los problemas en defensa. Van a haber dos cambios más en Uruguay. Mire, va a entrar el número 11 y el número 4. Les canto antes. El 4, el 4 para mí es el agujo. Y va a entrar el número 11. Veremos a ver. El 4 y el 11. Lo veo desde muy lejos. Acá. Allá el árbitro espera para hacer los cambios. Vamos, Marcos. En todo el país se habla de voz. En la pasta es superior. Sabores exquisitos. Ravioles de ricota, jamón, queso y verdura de pollo, ñoquis, tortelines. Pedilos en Zapicán. Venta 092 502663. La pasta es superior. Pereiro y Araujo van a entrar en el conjunto uruguayo. Pereiro y Araujo van a entrar en el conjunto uruguayo. El árbitro, ¿qué viene a mirar? A ver. Están ahí. Están complicando. No sé si viene a mirar algo al VAR. El VAR. El árbitro en el partido. Va a mirar el VAR, Daniel. Sí, claro. Está acá. Los bolivianos le están protestando algo. No sé lo que le protesta a los bolivianos. Permanentemente al árbitro. El árbitro viene a mirar el VAR. Repito, va a entrar Gastón Pereiro y va a entrar Araujo en el conjunto uruguayo. Te enteraste de la última. Llegaron las motos automotoras del norte, las polleritas más económicas del mercado y la reina de la India. Comunicate al 099-988-8686. José y Julio Rodríguez te esperan en el nuevo local de Ayala 251, Casi Flores. Te regalamos una moto 0 kilómetro automotora del norte. Bueno, van a tirar el penal después del VAR. Para mí el que va a salir va a ser Godín de la cancha. Para mí lo van a sacar a Godín porque Godín estuvo mal parado en la jugada. No sé, después viene a tener una pelota de lobo. No sé si se sintió. Vamos a ver. Godín, uno de los zagueros va a salir. Si entra el agujo, va a salir uno de los zagueros. Y el otro es Gastón Pereiro que va a entrar. Pero ganando Uruguay por cuatro goles a uno, ahora tiene un penal para tirar a Bolivia. Un partido que Uruguay tenía que haberlo ganado por cuatro goles de diferencia. Errores garrafales cometió la defensa. Y en Bolivia va a entrar otro cambio. Mire que va a entrar el número 11 en Bolivia. En Bolivia va a entrar el número 11. Va a quemar otro cambio Bolivia. En Uruguay entran 12, en Bolivia entra uno. Siga Marcos que tengo tiempo. A nuestra ciudad la vemos diferente. Más limpia, más linda. La intendencia y el programa laboral realizan la limpieza de los espacios públicos, avenidas y calles de nuestros barrios. Una ciudad limpia es la que menos ensucia. Intendencia departamental de Tacuarembó. Necesitas efectivo ya. Huelpes es más fácil y flexible. Solicitas el monto que quieras y empezás a pagar en octubre 150.000. En 15 cuotas de 13.600. 097.534535. Bueno, el árbitro sigue mirando el bar. Allá la jugada de Nández en el penal lo cobró. Lo único que puede faltar es que lo expulse a Nández. O que haya habido alguna otra jugada que no se vio en la cancha. Lo que está mirando el árbitro. Yo creo, Daniel, lo que ve es que no fue penal en realidad. Está repasando, para mí lo que está repasando exactamente es eso. Fue muy estrepitosa, muy espectacular la caída del boliviano. ¿Hasta qué punto realmente fue un desplazamiento con el brazo entero? ¿Que fue hombro con hombro? ¿Por el árbitro de Nández? Bueno, posiblemente sea eso. Claro, es algo que pasó entre Nández y el boliviano. Bueno, el árbitro está mirando. Acá yo tengo un monitor a lo lejos y veo como que parecería que el hombre se tira, ¿no? Sí, se tira, sí. Claro, claro. Bueno, seguramente eso es lo que ellos llamaron del bar. El árbitro lo cobró inmediatamente lo que tiene que hacer. El bar está para eso, para confirmar si es o para confirmar si no es. El árbitro lo está mirando varias veces. Acá los monitores, yo tengo uno a la derecha, tengo otro a la izquierda. Acá están los televisores para mirar también. Daniel, además, a su sede el contacto y se tira después el boliviano. O sea que se tira a la piscina. Ahora, dígame una cosa. ¿Dá para tanto que el juez mire tanto la jugada? Ahí se va el juez. Ya la miró, ya la miró. Vamos a ver si lo da. Ya lo miró. Ahí va caminando, ahí va caminando. Cobró el penal. Cobró el penal. Creo que lo cobra, ¿eh? Creo que lo cobra. Allí va el árbitro rumbo a la jugada. Creo que lo cobra por la señal que hizo. Me parece que lo cobra al penal. Ahí va caminando y creo que va a cobrar el tiro penal correspondiente al conjunto boliviano. Sí, señor. Penal para Bolivia. La encomienda la lleva el Calabrese. Llévala hoy, te la manda mañana y también te la deposita en Montevideo. Estamos ya en Coronel Raíz 21-72. Bueno, se han producido varios cambios en el partido. Lo que degeneró que el partido no tuviera la trascendencia que tenía cuando Uruguay ganaba por 3-0. Y cuando ganaba por 4-1. Pereiro y Araujo que iban a entrar, ahora por ahora no van a entrar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Martins con la jugada y se va a tirar el penal correspondiente. El partido estuvo detenido 5 minutos. Llevamos transcurriendo 37 del segundo tiempo. Penal que va a tirar el goleador Martins del conjunto de Bolivia. Autor del único tanto Bolivia. Ahora va a tirar el penal que gana Uruguay por 4 goles a 1. Se adelanta Martins. Llegó. Tiró. Gol. Gol. Bien tirado. Gol. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia Martins. Ahora gana Uruguay por 4 goles a 2. A los 37 minutos. Otro juego Martins de penal para el conjunto boliviano. No los hizo Bolivia estos 2 goles. Se los hizo Uruguay con errores increíbles. En la última zona una historia distinta hubiera sido porque Uruguay ha merecido. Sobre todo por el volumen de juego que generó una ofensiva. Están a una diferencia mucho más amplia que de 2 goles como está actualmente. Ataca el conjunto boliviano. Último minuto del descuento. Viene una pelota para Vaca. Este va a ser otro centro. Colocó para Sagredo. Sagredo colocó la pelota por bajo. Entra al área. Tiró. Y logró contener la pelota muslera. Y va a terminar el partido. Necesitas efectivo. Ya Welp y celulares 18 te la hacen de taquito. Llévate 50.000. Pagás la primera en octubre y te llevas un celular táctil de regalo. Welp, celulares 18 te prestan 50.000. Va a sacar la pelota muslera. Ahí terminó. Terminó el partido en el estadio. El partido campeón del siglo ganó Uruguay por 4 goles a 2. Es una importante victoria. Había que ganarlo. Hacer 4 goles siempre es importante y hay que hacerlos. Y Uruguay los hizo. Pero no hay que regalar 2 goles. Y no hay que hacer tanta macana como se hizo en el segundo tiempo en los últimos 15 minutos por parte de quienes entraron, que entraron fríos, que entraron mal. No se puede decir que no estén acordes a jugar en la selección uruguaya. Pero no le falta. Hay diferencia entre los que entraron y los que estaban jugando. Hay que hablar de lo bueno. Lo demás, que lo tome el cuerpo técnico en cuenta para no cometer errores y que no nos pase más esto. Pero lo más importante, creo, es tomar en cuenta que Brian Rodríguez hizo un partido excepcional. Que ganó Uruguay por 4 a 2. Que en el primer gol hizo el desborde y se la dio a Rascaeta para hacer el primer gol. En el segundo gol le hicieron el pavo a él para que Valverde hiciera el gol de tiro libre. En el tercer gol que cometió para el conjunto uruguayo, el tercer gol que lo hizo finalmente Álvarez Martínez. Una gran jugada de Pijeré por la izquierda. Y el cuarto, otro penal que conquistó a Rascaeta, en un penal que le hicieron a Brian Rodríguez. Quiere decir que era Nacho que hizo una actuación descoyante de Brian Rodríguez. Sí, creo que fue la figura. Hay que ver el vaso medio lleno y pensar en cómo anduvo Brian Rodríguez. En que Álvarez Martínez debutó y debutó con gol, pero además teniendo protagonismo en el transcurso del partido. Que de Rascaeta no solamente cometió dos goles, sino que levantó considerablemente. Que los que jugaron la mitad de la cancha fueron más precisos en la entrega de balón. Creo que el que más mejoró de todos ellos fue Bentancur. Se ganó, ese era el objetivo. Una lástima ganar y terminar caliente. Porque en parte es lo que nos termina pasando. Es decir, Uruguay tendría que haber ganado con otra holgura, con otra tranquilidad. Y sin embargo tomó dos goles tras errores infantiles ante un equipo boliviano. Que de buenas a primera se vio con ese changuin o con esos changuines. Y trató de aprovecharlos. Pero bueno, más vale que se den en este tipo de partidos en donde el rival es bastante más frágil. Y no, por ejemplo, contra el combinado ecuatoriano rival absolutamente directo a las que vienen.